La vida del niño, ¿no? Claro, claro. Siempre, por ejemplo, a partir de los cuatro meses hay niños que ya han picado los cereales, a partir de los cuatro o seis meses hay algún tipo de reacción fruta, entonces no se puede tener un niño porque en esa edad le ha dejado mucho y no se puede tener una única de la para todo, porque hay niños que empiezan a comer antes fruta y otros que empiezan más tarde, como el pescado, que es algo que hay que hacer niños que le aceptan mucho antes y otros que le aceptan mucho después con el sabor que tiene o la textura incluso que tiene. Siempre, cuando son pequeñitos, para que todo sea más fácil, cocer todos los alimentos y presentarse como papilla, aunque cuando vamos presentando alimentos más duros para la mezquita, siempre, pero si son mergulitas, pues siempre aparecen en forma de curer o cositas así para que sea más fácil de vivir para ellos. Ya a partir de los cuatro meses, cuando les presentan una dieta ya más amplia, pues siempre...